Bien, este es nuestro verdadero, nuestro verdadero, demasiado básico para no saberlo. Un lugar en donde estamos viendo cosas como si no superamos absolutamente nada o cosas que han quedado colgadas. Si sabes un montonazo, este no es tu video. Si sabes un montonazo y querés repasar algunas cosas, este es tu video. Y si no sabes nada o te perdés mucho, este es tu video. Primero vamos a ubicar lo básico. En amarillo vemos que es la región de la cabeza. Esto es del mur, aviso. En ese naranjita tenemos el cuello. En ese violeta la zona del tórax. Si te ves por delante vas a ver el tórax. Posterior también. Posterior completamente, todo lo que conocemos como espalda lo denominamos dorso. Abdomen, la zona en verde. En verde más oscuro la zona del periné. La zona de la pelvis que comprende al periné. Y luego una clásica que siempre se dice mal. Miembros inferiores. Miembros inferiores es la composición de los muslos, las piernas, tobillos, pies. Nosotros le decimos pierna a esto cuando queremos hablar rápidamente. Decimos esto es pierna. Bueno, todo este segmento que estamos viendo en este otro rosa. Esto lo llamamos miembro inferior. Y su correspondiente, los miembros superiores, lo que nosotros solemos llamar brazo, que sería la composición del brazo con el antebrazo, con la muñeca y con la mano y la cintura escapular, que ya lo vimos en otro video. Cuando queremos definir regiones, fíjate, en uno y con flecha azul podemos hablar de región glútea. En dos podemos hablar de la región anterior del muslo. Porque este es el muslo y ahí estamos identificando la región anterior del muslo. Luego la región posterior del muslo en tres, la región anterior de la rodilla, cuatro, la región posterior de la rodilla o zona poplitea también, la región anterior de la pierna, la región posterior de la pierna y la región del tobillo anterior en ocho y la región posterior del tobillo. Y en diez la región del pie. Bien, este es otro de los demasiados básicos para no saberlos que dejo incluido en este video, que son las denominaciones básicas. Ahí tenemos a un sujeto en posición anatómica. Desde esta posición es la que medimos. Por eso muchas veces confunde. Por ahí vas a ver que la persona tiene la mano puesta así y uno dice la zona medial del antebrazo. Y uno se confunde porque está mirando para afuera. Pero todas estas denominaciones se dicen desde la posición anatómica, que hay que tenerla súper clarísima, que es como la que estamos viendo en el dibujo. Aquí vamos a encontrar que lo podemos dividir en zona superior e inferior. Es muy lógico todo lo que está hacia arriba, todo lo que está hacia abajo. Anterior y posterior, todo lo que quede por delante, todo lo que quede por detrás. Cranial y caudal, todo lo que vaya hacia la cabeza, todo lo que vaya hacia la cola. Medial y lateral, lo que esté cercano a la línea media, lo que se aleje de la línea media va a ser lo lateral. Proximal y distal, que confunden mucho. Proximal se acerca que tiene que ver con la línea media del cuerpo o con los puntos de uniones de las extremidades. O si yo tomo un apunto de referencia, si yo digo proximal al corazón, si tomo una parte del cuerpo específicamente, también puedo usar esto de proximal y distal. Y profundo y superficial, hacia adentro y hacia afuera. Esas son las denominaciones súper recontra básicas que tendríamos que tener, que tendríamos que manejar como para poder encargar un libro de texto básico sin perdernos. ¡Chau!